Y desde la bella tierra, calurosa, alegre, donde la danza de los diablos se hace presente cada año, precisamente en las fechas de Todos Santos, los conocemos acá en la región, en nuestro país como Día de Muertos, los saludo desde este municipio de Guajimiquilapa, donde se caracteriza precisamente por la raza afrodescendiente. Y bueno, quiero decirles que en este momento estoy dispuesto a probar unas enchiladas ardiendas, en otros lados se conoce como enmoladas, pero la envidia es la misma. Así que en un momento les comparto lo que es el sazón costeño desde el estado de Guajimiquilapa. Miren nada más esta delicia, las famosas enchiladas de Guajimiquilapa, sazón es especial. Miren nada más esta delicia, las famosas enchiladas de Guajimiquilapa, sazón es especial. Miren nada más esta delicia, las famosas enchiladas de Guajimiquilapa, sazón es especial. ¡Gracias!